Vamos a imaginarnos ahora que estamos en el centro de una red neuronal y tenemos dos capas, la capa anterior y la capa posterior. Vamos a prestar la atención a la capa hésima y vamos a estar pensando que la capa anterior obviamente es la capa h-1. Y pensemos que esto es una estructura que caracteriza a cualquier red neuronal, incluyendo los casos particulares en los cuales esta capa es la capa de entrada e incluso incluyendo esta como si fuera la capa de salida con múltiples salidas. Entonces, este paso que vamos a dar ahora con el paso inductivo posterior es completamente general y siempre vamos a pensar en cualquier red neuronal en la transición entre dos capas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un componente general y esencial de cualquier red neuronal. Para eso, acá obviamente la primera capa, la capa anterior tiene cuatro neuronas y la posterior tiene cinco, pero en el fondo vamos a pensar que la cantidad de neuronas de esta primera capa es P, y la cantidad de neuronas de esta segunda capa es Q. En ese sentido, vamos a pensar que la dimensión de esta capa es obviamente P y la dimensión de esta capa es Q, siendo la dimensión la cantidad de neuronas. Y la idea va a ser que pensemos que cuando yo me centro ahora en la capa hésima, voy a tratar de pensar esta capa como si fuera una función múltiple que tiene un dominio de entrada que tiene dimensión P, que son los estímulos que recibe de la capa anterior h-1, y que devuelve la imagen, vive en el espacio de dimensión Q, desde F1 hasta Fq, sub h quiere decir que es de la capa h, y esto es lo que devuelve esta capa. O sea, lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer de ahora es más, pensar a una capa como una función de los estímulos que recibe de la capa anterior. Y en ese sentido, estoy pensando que esta capa F sub h es una función que recibe datos de rp y que devuelve datos en rq. ¿Por qué? Porque tengo los estímulos de salida que devuelve, como tengo Q neuronas, voy a devolver Q estímulos desde F1 hasta Fq. Y estos estímulos van a ser función de, obviamente, los pesos de esta capa, que lo vamos a llamar W sub h, porque son los pesos de la capa h, y de los estímulos que recibe, que vamos a llamarlo x sub h-1, que son los estímulos generados por la capa anterior, que obviamente, como dijimos antes, tiene dimensión P. Entonces, la idea es que esta capa F de h la vamos a pensar como una función. Y esta función es una función que va de rp a rq. Y esta función devuelve estos valores que lo vamos a llamar x sub h, que es el resultado de haber procesado los estímulos de la capa anterior, integrándolos con los pesos que conectan a la capa h-1 con la capa h. Otra noción importante que vamos a tener en cuenta es, que nos va a servir para ver cómo se van a estimar los pesos de una rena banal, es pensar cómo cambian los estímulos salientes de esta capa. O sea, cómo cambian los valores de F sub h. En términos múltiples, pensemos siempre que tenemos Q elementos. ¿Cómo cambian en función de los cambios en los valores de entrada de los estímulos? En ese sentido, nos va a interesar preguntarnos, ¿cómo cambia, por ejemplo, la primer componente de esta función, que es el F de supra 1, cuando se produce un cambio en un elemento de entrada? Por ejemplo, el elemento 1. Y si pensamos, en realidad, vamos a tener un total de P por Q cambios posibles, de derivadas parciales se llaman, que son cómo cambia la función F conforme cambian las entradas. Y esos P por Q elementos de derivadas parciales, se los suele agrupar en forma matricial, de una manera ordenada, en una matriz que se llama el Jacobiano. Y en ese sentido, es que el Jacobiano de la capa hésima de la función F de H es esta estructura rectangular de derivadas parciales en las cuales tenemos todas las combinaciones de cómo cambian la salida de la función F de H cuando se produce un cambio de cada uno de los estímulos. Obviamente que este Jacobiano termina siendo una matriz que está en R en P por Q, pensando que yo puedo evaluar cada uno de estos cambios parciales en algún valor específico y ver cómo es el cambio que se produce en la salida de esta función. ¡Gracias!